bueno mi gente bonita pues ya estamos aquí nuevamente familia de youtube para este proceder con la empanizada de las pechugas miren aquí tengo ya las pechugas descongeladas entonces vamos a proceder miren yo le pongo leche se le puede poner huevo pero yo la voy a empanizar con leche esto es algo que mi hermana me enseñó hace años ya tengo aquí como vieron le puse un poco de tomate para darle sabor y un poquito de colorcito sí por favor me está ayudando a comer guacamole ahí está la pechuga a la pechuga yo no le pongo sal ni sazonador nada nomás le pongo al pan le pongo el tomate y nada más me lo traes a enseñar para que lo muestremos acá si pudiste es partir la cebolla de hecho ya está caliente el sartén voy a tratar de meter esta un poco complicada pero bueno ahí vamos ahí está pues eso es lo que yo hago con las pechugas es una idea ahí está ya está ya está ah y y ah ah Ya el guacamole ya está listo, ya está listo, miren ahí está, la chela está poniendo el limón y ya yo le pongo la sal, miren ahí está su tablita donde ella picó todo y ahí está, echándole ganas, así de una manera bonita de que los niños también ayuden. Voy a cuidar la pechuga para que la saque yo, no se me vaya a quemar. ¿Ya mija? A ver, ven a enseñármelo ya. Ah, ¿ya lo tienes ahí en la mesa? Ok. A ver, ahí. Lo vemos. Sí, ¿verdad? Aunque en verdad miren los embargados, pero como quiera está bien, gracias mija, ¿eh? Me dices una buena, me echaste la mano, gracias mi niña hermosa. Ahí está su tapadera, reichita, tápala para que no le vaya, no vaya a haber una muestra por ahí, y no arruine nuestro guacamole. Miren, ahí está. Entonces, ya tenemos aquí listo el espagueti, ¿se acuerdan? Que les dije que este, como lo preparáramos, y miren, ahí está el espagueti. Bien rico, ¿verdad? Y de sabor, que ni se diga. Mmm, está sabroso, ¿eh? Pensé que iba a salir un poco saladito, pero no. Entonces, ahí está el espagueti, y vamos a ver la pechuga. Vamos a darle vuelta, yo creo que ya es la última, para que ya, ya quede lista. Bueno, mi gente bonita. Ay, disculpen las vueltas que les ando dando. Bueno, entonces, las vuelvo a poner acá otra vez, porque voy a, a este, a buscar una, ¿dónde poner la pechuga? Y ya está. así quedó la pechuga pues ya la acompañamos con la vamos a dejar que se desgrace poquito y ya vamos a poner la otra la siguiente bueno miren aquí está la pechuga ahora le vamos a poner este el espagueti ya tenemos aquí en el espagueti miren aquí está ahora le vamos a poner el guacamole listo aquí tenemos ya el plato preparado miren ahí está listo ya tenemos ahí bueno mi gente bonita pues ahí les dejo esa esa idea de cocinar de una manera este pues que nos ayude a hacerlo lo más rápido que se pueda y a disfrutar esta deliciosa comida lechuga empanizada con guacamole y este y espagueti